El presidente Danilo Medina viajará el jueves a San José, Costa Rica, para participar en la cumbre del sistema de integración centroamericana. El mandatario dominicano saldrá en horas de la tarde en un vuelo privado por el aeropuerto internacional de El Güero. La cumbre del sistema de integración centroamericana se desarrollará durante los días jueves y viernes, por lo que se presume que el presidente Danilo Medina retornará al país el próximo sábado. Ya en Costa Rica se tiene previsto que el presidente Danilo Medina se reúna con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Una noticia que ha consternado a la nación residentes del sector El Manguito de esta capital. Aún no salen de la idea de que la supuesta violación de una niña de 11 años por un teniente coronel de la policía, el cual está bajo arresto hasta que se confirme el delito. Franklin Pueyo nos presenta los detalles en la siguiente historia. Para estos moradores del capital y un sector El Manguito, quien viole a un infante, debe caer el peso de la nación. Algunos de los vecinos de los padres de la niña supuestamente violada por el teniente coronel de la policía, que el señor Alemán no ha regalado, aún dice estar sorprendidos con este hecho. Nunca no imaginamos que él iba a hacer una cosa así, porque incluso él era de la policía. Se supone que un coronel de la policía está para el orden. No solamente condenaron la presunta agresión contra la menor, sino que pidieron a las autoridades no tomar en cuenta el rango de referido oficial superior. ¿Está mal hecho eso? ¿Se no se apoya? ¿Lo mal hecho no se apoya? En tanto que la policía anunció este martes el arresto del coronel regalado, hasta que se presenten los resultados de los exámenes. Inmediatamente la jefatura de la Policía Nacional tuvo conocimiento del caso, pues ordenó su arresto y se encuentra en esas condiciones en el campamento de operaciones especiales en Manu Guayabo. De manera, esta oficial se supo que todavía los estudios correspondientes no se les han realizado a la niña, porque no había un médico legista disponible. Los familiares de referido oficial se negaron a ofrecer declaraciones a la prensa. Franklin Puello, Noticias Telemicro. Bueno, y el expresidente Hipólito Mejía recurrió este martes en casación, la sentencia que deja sin efecto la demanda que interpuso en contra del senador oficialista Wilton Guerrero y el periodista Osvaldo Santana por difamación e injuria. El recurso contra la sentencia incidental dictada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, fue presentado por el exmandatario a través de sus abogados Julio Curi y Jesús Félix Jiménez. A valerme de un solo ejemplo, el presidente Mariano Germán seleccionó con pinza selectiva interesada conclusiones subsidiarias sin pronunciarse sobre las conclusiones principales de los imputados y eso no es posible, porque las conclusiones subsidiarias son portadoras de pedimentos que hacen las partes para el hipotético caso de que no se acojan las principales. Los abogados de Hipólito Mejía alegan que Mariano Germán, al momento de dictar su sentencia incidental, le negó al exmandatario el derecho a ser oído. Pidieron al Pleno de la Suprema fijar audiencia para discutir y decidir los incidentes en virtud del principio de oralidad consagrado en la Constitución. Cambiamos de tema, el Frente Amplio de Lucha Popular anuncia movilizaciones este miércoles en todo el país en respaldo a las centrales sindicales que exigen aumento salarial y otras reivindicaciones. Nuestra reportera Mayra Ogando nos cuenta más detalles en la siguiente historia. Veamos. El Falpo considera que existen todas las condiciones para profundizar su lucha en demanda de mejores condiciones de vida. Aquí en la capital marcharán desde el Parque La Lira hasta la Torre Empresarial, también lo harán en Santiago, Varaona, San Juan y otras ciudades. Estamos trabajando activamente junto a las centrales sindicales para participar en las marchas del primero de mayo, tres marchas simultáneas se van a desarrollar en todo el país y estamos plenamente comprometidos con esas actividades, con el objetivo y el interés particular de seguir profundizando la lucha en la población y además de eso elevar el nivel de lucha. Por otro lado, el Falpo reitera que nada tiene que ver con las protestas de los pasados días 23 y 24 donde resultó muerto un coronel. Critican la forma en que la policía está manejando esas investigaciones. De su lado, legisladores oficialistas y de la oposición califican de inoportunas estas movilizaciones y llaman al pueblo a dejar atrás este modelo de lucha. Es conocido por todo que hay una intención no buena para la tranquilidad del país de esos sectores que dicen llamarse defensores de los intereses del país. Yo entiendo que la población misma ha de rechazar ese tipo de actitudes. Yo soy senador, el único senador de la oposición y quiero hacer un llamado a la sensatez y a la karma y a la ecuanimidad. Los perredeístas se desvinculan de las protestas y sostienen que son producto del descontento social. De ahí a decir que el Partido Relucionario Dominicano está detrás de eso, no es más que una incapacidad del gobierno para dar respuesta a los problemas sociales. El Falpó dice que realiza esta protesta en busca de que el presidente Danilo Medina pase de los periódicos a la realidad. También sostienen que esa política neoliberal que está empleando en su gobierno profundiza la pobreza de los dominicanos cada día más. En el sector de la Feria República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Los residentes del Distrito Municipal de Caballero del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, protestaron hoy quemando neumáticos, obstruyendo el tránsito y obstaculizando las vías, en reclamo de la terminación de la carretera que comunica las secciones Atalaya, Caballero hasta Comedero. Durante la protesta que incluyó el cierre de los comercios, la suspensión de la docencia y del transporte hacia Santo Domingo, los comunitarios pidieron la intervención del presidente para que solucione este problema. Esta huelga que estamos realizando hoy es indefinida. Hasta que esta solución de esta calle no se arregle, esto no se acaba. Eso es lo que queremos que el presidente José Pice de cuenta. El ingeniero Ciprián nos prometió, dentro de nuestra iglesia, que la tenemos al frente, que en seis meses nos entregaba la calle lita de un todo. Porque el polvo de la carretera no está acabando. Nosotros no encontramos qué hacer. El ingeniero comienza y viene y hace un tollo, porque es un tollo lo que está haciendo. Comenzó muy bien la obra, pero ya es un disparate. Un reporte del corresponsal Raúl Moreno Cárdenas. Los manifestantes exigieron al ministro de Obras Públicas la terminación de la carretera o de lo contrario continuarán su lucha. El jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, informó este martes que un avión Falcón 50 incautado a una red de narcotraficantes, cuando se disponía al traslado de 780 kilos de cocaína, le será instalado un radar y será utilizado para combatir el tráfico aéreo de drogas sobrevolando el Caribe. Lo que se trata es, y no sé si está ahí disponible ya el video, del uso de los mismos recursos de los narcotraficantes para combatirlos a ellos mismos. Con los mismos recursos de ellos, lo vamos a combatir y vamos a prácticamente limpiar el país de drogas. De su lado, el procurador Dominguez Brito resaltó la labor del organismo antidrogas e indicó que hay que continuar trabajando para disminuir el microtráfico. También dijo que la cocaína que consumen en los barrios solo tiene un 11% de pureza, el resto es cal, azúcar y otras sustancias. Bueno, y el director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, criticó este martes las declaraciones emitidas por la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, cuales cuestionan la labor de la policía. Eso es Iris Mora, que nos completa la historia. Marino Vinicio Castillo afirma que las investigaciones realizadas por la policía en torno al asesinato del coronel de esa institución, Julián Suárez Cordero, se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público. Y es por esta razón que el funcionario no comparte las declaraciones emitidas por la fiscal del Distrito Nacional a través de su cuenta de Twitter. Ahora ha habido, naturalmente, como siempre ocurre, cuando un oficial que comanda un operativo es muerto, es un tipo de trastorno bastante dramático, sobre todo los policías compañeros que lo ven caer. Tú no puedes pedirle a un policía que ve caer a su coronel ahí, que comience con pinza, a guardar evidencias. Y no, está adolorido, es una parte del trastorno. Mientras que la jefatura de la policía dijo que no entrará en contradicción con el Ministerio Público, limitándose a responder lo siguiente. Lo único que tengo que decir es que todo nuestro respeto y consideración doblemente por su condición de mujer y su condición de funcionaria pública para la magistrada. El director general de Ética e Integridad Gubernamental consideró que el Ministerio Público ni la policía pueden obstaculizar el trabajo de investigación sobre el referido asesinato del coronel Suárez Cordero, quien se desempeñaba como director policial de la zona metropolitana del Distrito Nacional. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Continúa sin ser sepultado un hombre declarado clínicamente muerto el pasado domingo en la tarde tras parientes asegurar que sigue con vida, pues su cuerpo no presenta rigidez al punto de vecinos aseverar que ha tomado ron y cerveza. Jenny Acevedo le da seguimiento al caso registrado en el sector Cienfuegos en Santiago y nos cuenta los detalles. Jorgito Arnaud Garbar, de 29 años, aún está siendo velado, pues sus parientes aseguran un haitiano le echó un mal y que su espíritu fue vendido. A pesar de tener dos días supuestamente de fallecido, pues no respira. Su cuerpo no expide edur alguno, no está rígido y presenta sudoraciones. El haitiano prevenció, ¿por qué le hizo eso a un hermano mío? El hermano mío murió, nosotros, inmediatamente el hermano mío murió, nosotros lo agarramos a él. Le dijimos, mientras tú no viva el hermano mío, si él se muere, tú mueres también. Entonces se puso a hacer el remedio y el hermano mío volvió a vida. Entonces amenazó a este y le hizo el trabajo a este. En la tarde de ayer el cuerpo fue trasladado al cementerio para sepultarlo, pero se percataron de la situación, al punto de que compañeros de tragos le dieron ron y este lo tomó. Lo fui a inventar al cementerio, se le dio bebida alcohólica, se la bebió, porque a él le gustaba mucho gozar la vida, ¿no era? Eso es algo extraño, dicen que eso es como una brujería, porque está blandito y tiene demasiadas horas ya. Y está sudando. Y está sudando, y está caliente, de todo. Y le dieron un trago y bebe, no la bota. Parientes de Jorjito llegarán en la tarde de hoy para trasladar su cuerpo hasta Haití, en donde aseguran un brujo le expulsará el mal que le fue echado. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro.